En el día de hoy hay que hablar de este caso de la medida de coerción que se le va a conocer hoy a las 4 de la tarde ya. Tiene que haber iniciado la medida de coerción, pero no solamente lo que está pasando en la medida de coerción, lo que se está descubriendo detrás de todo esto. En el día de hoy han comenzado a circular una serie de rumores del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. De esto vamos a hablar más adelante. Se está hablando de uno o dos generales supuestamente involucrados en la Operación Calamar. Hay coroneles y supuestamente generales activos. Pero también se está investigando supuestamente a un ex ministro de Defensa de la República Dominicana. En ese momento ex secretario general de las Fuerzas Armadas, que supuestamente tiene una cantidad de unas 15 bombas de gas y gasolina. Le estoy diciendo, esto está descubriendo una serie de cosas y se está poniendo feo. Y las declaraciones que ofreció Ángel Lockhart en el día de ayer, que hoy compromete al presidente de la República, Luis Abinader, con el caso de la Operación Calamar. Y es cierto. Y es cierto y con esto voy a arrancar. El presidente de la República debería ser llamado. No, como dice mucha gente, hay que apreciar al presidente de la República, que hay que llamar al presidente de la República para interrogarlo, que hay que allanar al presidente de la República. Señores, al presidente de la República. Luego de que termine el mandato presidencial, cualquier cosa puede suceder con el presidente. Ya saliendo, puede tomarse cualquier medida, se puede investigar más a fondo al presidente de la República. Pero, pero, el presidente de la República en algún momento va a tener que aclararle al país lo que dijo Ángel Lockhart. 400 millones de pesos entregados a Luis Abinader para la campaña electoral. Creo que en la Operación Calamar se han metido demasiado profundo. Porque criticar a los partidos políticos por recibir dinero o utilizar una cantidad de dinero del Estado Dominicano, mire, aquí va a caer mucha gente presa. Y aquí los partidos políticos, ninguno, están exentos de eso. Y eso le decía a alguien que me llamó desde los Estados Unidos en el día de hoy para decirme acerca del caso del Partido de la Liberación Dominicana, los implicados en el caso y las protestas que se están realizando. Yo decía, y mantengo esta posición, no se debe protestar. A la justicia que juegue su papel. Ya la Procuraduría General de la República, con los fiscales, ha sometido. Se está conociendo la medida de coerción en el día de hoy. Y hay que dejar, oiga bien, tiene el Partido de la Liberación Dominicana que dejar que la justicia dominicana, a través de un tribunal y un juez, decidan allí, según los aportes de prueba de ambos lados, desde el Ministerio Público y los abogados que defienden a los acusados por parte del Ministerio Público en ese debate, que sea un juez el que decida quién es culpable, quién es inocente y quién debe estar y quién no debe estar ahí. Pero hay que esperar. Creo que un partido como el de la Liberación Dominicana, que es un soporte de la democracia, aún con todas sus debilidades, tal como lo tienen todos los partidos políticos, no puede oponerse a un proceso judicial como el que se comienza a conocer en el día de hoy a partir de la medida de coerción que se le conoce a los implicados de la Operación Calamar. No es un buen ejemplo el que está mandando el Partido de la Liberación Dominicana. Con protesta no estamos buscando nada. Con encendido de vela no estamos haciendo nada. Hay que permitir que la justicia juegue su papel. Y tal como dice el Partido Fuerza del Pueblo, presunción de inocencia, creemos en eso. Ahora, que la justicia sea la que determine lo demás en el proceso del camino. Como decía el Partido de la Liberación Dominicana, en las primeras operaciones que se realizaron en el país, ¿qué decía el Partido de la Liberación Dominicana, PLD? Hay que dejar que se haga el proceso judicial como tiene que hacerse. Los responsables que caigan, pero que se haga justicia como tiene que ser. Eso es lo que se tiene que procurar. No es encender vela a las 7 de la noche en Santiago, irse a Mau, Esperanza, Valverde, todos esos lados del país recorrerlo. No. Hay que mantener la estabilidad del país en cuanto a la tranquilidad se refiere. Pero un partido, el partido mayor de oposición de la República Dominicana, como lo es el PLD, tiene que ser un ente de equilibrio en esta situación. Y le voy a decir más adelante, porque ahora, entiendo yo, retomo el tema, que el partido, que la Procuraduría General de la República batió un cobre feo. ¿Por qué digo que batió un cobre feo? Porque cuando se habla de las recaudaciones que hacen los partidos políticos para financiar su campaña electoral, óigame, no es el caso solamente del PLD, aquí van a tener que revisar al PRM, van a tener que revisar a los demás partidos políticos que han pasado por el gobierno dominicano y han utilizado los recursos del Estado. Ahora, que me explique alguien lo siguiente, y no estoy defendiendo PLD. No, 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 no. Que nadie me meta a esa cuadra, porque yo no soy de ahí, ni soy del PRM, ni soy del PRD, ni soy de Reformista. A mí no me interesan los partidos políticos. Siempre los partidos políticos lo que han hecho es explotarnos nosotros. Como dice un amigo mío, es mijagarnos. Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo en esta parte? ¿Cómo puede explicar el Partido Revolucionario Moderno PRM lo que está sucediendo? No por la compra de los alcaldes, sino desde dónde está saliendo el aumento de un presupuesto a un alcalde, por ejemplo, el de Cabrera. Le aumentaron el presupuesto. ¿Y por qué no se lo aumentaron el presupuesto al alcalde de Licea y al medio? ¿Por qué no le aumentaron el presupuesto a todos los alcaldes en sentido general a nivel nacional con el objetivo de que se sigan haciendo obras a favor de las comunidades? No, se lo aumentan a quien decide irse para el lado o apoyar al Partido Revolucionario Moderno. Ahora, ¿cuáles son los recursos que se están utilizando para eso, Meio? ¿Los recursos del Estado Dominicano que salen desde la Contraloría General de la República? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!